Hola amigos, nosotros somos del Bachillerato Integral Comunitario número 31 y estamos haciendo la invitación para que acudan a nuestra Feria Matemática el día 13 de marzo en la cancha municipal. Uno de los juegos que estarán contemplados para este evento será el solitario, que consiste en utilizar algoritmos y con ello hacer uso de las matemáticas, que serán muy divertidas. Otro de los juegos que se presentarán es el Tangra, en el cual se ven figuras geométricas y en base a estas se hacen diversas figuras. Y por último están las Torres de Hanoi, que consiste en desplazar la torre hacia otro lugar. Pues amigos, los esperamos a esta Feria denominada DivertiMate. ¡No faltes!